El amor incondicional y el apoyo de una familia son necesarios en nuestras vidas. Y precisamente esto es lo que a tres primas, criadas como si fueran hermanas, no les faltará. La amistad entre ellas y los amores que les depara el destino. Graciela, a quien con cariño llaman Ciela, es la más joven de las primas. Vivaz y rebosante de alegría, lucha por obtener buenas calificaciones en la escuela y sueña con un gran amor. Yo le hago caso a la tía Esperanza. Ella dice que cuando uno se enamora uno escucha campanas y yo todavía no escucho a los campanarios. A pesar de tener una relación muy cercana con sus padres, Ciela desconoce el gran secreto de su vida. La joven fue adoptada al nacer. Me tratas como si no fueras mi mamá. Y sus padres, Jimena y Alberto, harán lo imposible por ocultarle la verdad sobre su origen por temor a perderla. Nadie nos la va a quitar. Mi amor, tú te fueras cuando la adoptaba. ¿La encontraste? Tu hija se llama Graciela. Graciela Zambrano. Esta es su dirección. Maite, la mayor, es solidaria y talentosa. Aunque su madre sueña en que curse una carrera de medicina, su única pasión es la música. Ella va a ver que opóngase a quien se oponga. Yo voy a ser una excelente pianista. Maite va a ser doctora. ¿Y a ti no te parece que ella es la que lo tiene que decidir? Es que pues ella es perfecta, perfecta para ser doctora, va a ser hasta la mano. De pianista, no de cirujano. Y Silvia es perseverante y astuta. ¡Carrera! Además es una corredora destacada que sueña con triunfar en los Juegos Nacionales de Atletismo. Y Silvia en una competencia de rango nacional. Pero es que aparte de una estupenda estudiante, es una excelente corredora. El lazo que une a Graciela, Maite y Silvia va a ser indispensable cuando a sus vidas lleguen tres hombres que dejarán en sus corazones las huellas de una pasión incontrolable. Al futuro de Maite también le depara un amor inesperado llamado Abel. Compositor, hijo de un famoso folclorista. Aunque la música se interpondrá entre ellos dos cuando Abel se interese más por su carrera que por Maite, su futura esposa. Y Rafael, un joven de 25 años, es rudo, buen mozo y retraído. Ha estado encarcelado por un crimen que no cometió. Por eso mantiene oculta su relación con Silvia, la sobrina de su jefe en el taller mecánico. Su complejo de inferioridad y demonios internos serán disueltos por su amor a Silvia y el hijo que está en camino. El amor llegará a la vida de Siela al conocer a David, un joven seductor, simpático, mentiroso. Yo soy administrador en empresas y bueno, tengo tremendo cargo, gracias a Dios. Infiel por naturaleza e irresponsable. Pero es que mi dueño, el desconsiderado ese será que no irá a venir. Ay amiga, tú sabes cómo está David. A pesar de todas sus fallas, es muy carismático y eso llena de felicidad el corazón de Siela. Cuando estos dos se conocen, es amor a primera vista y esa unión les cambiará sus vidas por siempre. Ay, es que tú eres para mí, mi amor, como la mañana, como la ciudad, como la brisa, como mi Siela. Perdón, mi Siela. Ay, ¿la viste? Así te voy a decir, mi Siela. Es tu amor, es tu amor que me hace vivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar, es tu amor que me enseña a caminar. ¿Pero qué sucede cuando el primer amor? Acepto casarme contigo. Es también el último. Ya, ya, y mena. Las vidas de estas tres parejas y las de sus familias se verán trágicamente cambiadas cuando pase lo inimaginable y lo inevitable, la muerte. Es tu amor, es tu amor que me hace vivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar, que aún me quedan batallas por ganar.